Ya tú sabes Chica me fascina, que usa mi medicina Chico me fascina, reggaeton es mi medicina Chica me fascina, que usa mi medicina Chico me fascina, reggaeton es mi medicina Dammelo duro, papi chulo, vamos a bailar Dammelo duro, papi chulo, vamos a bailar Dammelo duro, damelo duro, yo lo huevo suave papi Hueve lo duro Vamos todos a bailar, yo bailo en Italia y Cecilia Ya esta fiesta voy a explotar, tú disfrutas y tan bueno está La mini falda que ella usa, moviéndose de aquí para allá Italiani, Ceciliani Hey, tú, siguenos, siguenos, tú Boom, boom, por adelante, boom, boom, por atrás Te doy dos plingas, échate pa' acá Esto es pa' joven y pa' vieja Porque este ritmo es derrumba Y de la pista te vas a sacar Esa raya está tan buena está Moviéndose de aquí para allá Ese trumbao que tiene ya Dammelo duro, damelo duro, yo lo huevo suave papi Dammelo duro Lay the ich l'letcher од theyinstall ребrak' mafia absinca agile Lay the ich l'letcher Try sch降 powerful More and dance magic arin' los gluff Yote yuki Yote yuki Yote yuki Yote y sinfi Pueba Rico bailando en la pista, Cuba bailando en la pista, Dominicanos bailando en la pista, Miami bailando en la pista España moviendo el culo, Italia moviendo el culo, Rusia moviendo el culo, Germán moviendo el culo Dámelo más solo, dame lo más solo, yo lo pruebo suave y va bien, muevelo todo Dámelo más solo, dame lo más solo, yo lo pruebo suave y va bien, muevelo todo Dámelo más solo, dame lo 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 más solo, d Gracias.